El derecho de los pueblos a la autodeterminación está reconocido como un derecho fundamental en las normas internacionales de los derechos humanos. Y esta cuestión siempre estuvo presente en la agenda de la anterior Comisión de los Derechos Humanos. Creemos firmemente que el Consejo de los Derechos Humanos debe contribuir, continuar en esta dirección, planteando este asunto como una prioridad. El Sahara Occidental es la última colonia en África y su pueblo sigue estando privado del derecho a la autodeterminación, siendo así esta privación la causa principal de las violaciones de los derechos humanos infringidas contra este pueblo. El territorio del Sahara Occidental se encuentra dividido por un muro que mide más de 2.700 kilómetros. En ambos lados del muro las mujeres saharauis sufren unas duras condiciones de vida. Las mujeres saharauis en el exilio, en los campamentos de refugiados, viven en condiciones extremas, dependientes de la asistencia humanitaria para subsistir, resistiendo así a la espera de poder ejercer su derecho a la autodeterminación.